La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos continúa a pasos agigantados. En solo 24 horas, el país logró inocular a 4,58 millones de personas, superando así su anterior récord de inmunizaciones por día. El presidente Biden hizo énfasis en continuar respetando las medidas preventivas para controlar la enfermedad. Necesitamos que todos se vacunen, necesitamos que todos sigan lavándose las manos, mantenga la distancia social y continúen usando la mascarilla. Hasta el momento, más de 104 millones de inyecciones han sido aplicadas en todo el territorio y alrededor de 36 millones de ciudadanos ya han recibido las dosis completas. Ante este importante avance, las autoridades sanitarias están analizando reducir la distancia social recomendada a un metro. Expertos vienen realizando un estudio en las escuelas del país. Hasta el momento, se ha concluido que no existe ninguna diferencia significativa si las personas mantienen la distancia de un metro siempre y cuando usen correctamente el cubrebocas. Esta medida tendría un gran impacto en la reapertura total de colegios y otras instalaciones. El país ha registrado 29,5 millones de contagios y 534 mil personas fallecieron por coronavirus.